Top 6 Paulina Rubio está a un paso de la quiebra. Sus malas decisiones y la crisis sanitaria la están acabando. Hola, les comento que la cantante mexicana Paulina Rubio está pasando por un difícil momento en medio de esta pandemia. Se reveló que la famosa podría estar sumida en una profunda crisis económica, ya que no puede realizar conciertos ni giras musicales. Según el programa Ventaneando, la cantante adeuda el pago de impuestos por 117 mil dólares, que cada año debe cubrir por la mansión que tiene en Miami, Florida, valuada en más de 7 millones de dólares. Por otro lado, la casa donde reside la chica dorada cuesta alrededor de 6 millones. El programa también reveló que la cantante de Ni Una Sola Palabra adeuda más de 24 mil dólares a una tarjeta de crédito. En medio de esta difícil situación, la chica dorada debe pagar los gastos de abogados por los pleitos legales que mantiene con sus exparejas, Nicolás Vallejo Nájera y Gerardo Basúa. Además, hay que tomar en cuenta que es Paulina Rubio quien paga la manutención total de sus dos hijos. Pero eso no es todo, ya que la famosa podría perder los derechos de la marca P. Blondie Studios Music and Art por estar inactiva desde el 2019. El portal de TV Notas señaló que la intérprete de 49 años tendría que hipotecar su casa para poder cubrir estos gastos y deudas que se le han acumulado en los últimos meses. Recordemos que Paulina Rubio demostró su talento desde muy joven, ganó reconocimiento como miembro original del grupo pop Timbiriche desde 1982 y se convirtió en una de las cantantes más exitosas de la música latina con tres décadas de trayectoria. Sin embargo, en los últimos tiempos, Paulina Rubio ha estado envuelta en numerosas controversias, como cuando apareció en una transmisión en vivo donde mostró un comportamiento extraño y olvidando las letras de sus propias canciones. Por otro lado, la cantante de temas como El Último Adiós y Yo Sigo Aquí ha tenido que enfrentar varias demandas de sus exparejas. Paulina Rubio podría ver una luz en medio de esta crisis financiera ya que recientemente se dio a conocer que podría tener una participación especial en La Suerte de Loli, la próxima telenovela de comedia dramática estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo en el 2021. La comedia romántica se graba actualmente en Miami y se dio a conocer que La Chica Dorada podría interpretarse a sí misma en dicha telenovela y que compartirá créditos con Silvia Navarro y Jaqueline Bracamontes. Y bien, ¿qué opinas de que grandes figuras del medio artístico cuando llegan a mediana edad sufren problemas financieros? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Chau. Chau.